Con un clave grana sangrando en la boca, con una varita de mimbre en la mano, por una verea que llega hasta el río, iba Antonio Vargas, Eredier, Gitano. Entre los naranjos la luna lunera, ponía en su frente su ludiazá, y cuando apuntaban las claves verdías, llevaba reflejo del verde olivar, del verde olivar. Antonio Vargas, Eredier, lo de la raza que ve, cayó en mi fe de tu mano, y de tu boca el clave, y de tu boca el clave. Después de Eredier, los venantes, los avena vení. Después de Eredier, los venantes, los avena vení. Las mocitas de Sierra Morena se mueren de pena llorando por ti. Antonio Vargas, Eredier, se mueren de pena llorando por ti. Era Antonio Vargas, Eredier, el gitano, el más arrogante y el mejor plantado, y por los contornos de Sierra Morena, no lo hubo más bueno, más guapo ni honrado. Pero por culpita de una hembra gitana, su faca en el pecho de un hombre se hundió, los celos malditos nublaron sus ojos, y preso en la trena de rabia lloró. De rabia lloró, Antonio Vargas, Eredier, lo de la raza que ve, cayó en mi fe de tu mano, y de tu boca el clave, y de tu boca el clave. Después de Eredier, los venantes, los avena vení. Después de Eredier, los venantes, los avena vení. Las mocitas de Sierra Morena se mueren de pena llorando por ti. Antonio Vargas, Eredier, se mueren de pena llorando por ti. Como tú, a los pies de mi cruz, mírame llorar. Dame fe pa' sufrir mi pena y mi dolor y mi soledad. Antonio Vargas, Eredier, lo de la raza calé, Te jugaste el corazón como prenda de un querer. Sé que mala fui, eras tú, como el sol, y tu luz ya se me apagó. Y en esta oscuridad, veré a ver dolor, mi vida será. Si con sangre de mis venas, pudiera hacerte vivir, El clave que se secó, mis besos lo habían de abrir. Y en esta oscuridad, los venantes, los venantes, los venantes, los venantes, los venantes, los venantes. mi pena y mi dolor y mi soledad. Gracias por ver el video.